tu programa es político y todo lo que quieres pero acá la gente no se está pidiendo paulín pues porque es un personaje pero porque me hacen esto que lo había abandonado este personaje soy la tercera entrometida no sé cómo estará el perú pero chile bueno no también con entrometidas pero estoy rezando a todos los santos en la rica además y sé cuál es el santo de los gays cual sampa melo no puedo con mi gente oígame este programa pues estamos entrometidos y o sea que yo sabe que me entrometo en todo pues me entrometo en la economía tiene que estar tranquilo tiene que estar tranquilo estoy amigas maritza patricia estoy con una enfermedad a causa de una bacteria del pueblo venezolano está orando por la salud de la bacteria desgraciado oiga pero yo me he ido a operar a cuba pero no tengo nada ni en la próstata ni en el colon simplemente tengo una muela picada pero la gente se pregunta entonces por cómo entonces la pelada operaron por el colon muy simple como en cuba nadie puede abrir la boca la muela pero se va por el polvo es tremendo por el mío una mula Sebastián piñera también es un personaje que lo tengo y bueno habrá que soltamos contentos de nosotros a canciller y esperamos que los hitos de la concordia estén todos contentos y ahora cuando salga el fallo de la halla esto es realmente verlo la 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 sociedad democrática madura respetan los fallos internacionales así que estamos viendo nuestra ficha para en la frontera del callao bueno en el twitter nos sale muy bien también nos están pidiendo extraordinario pero que pasa te gusta la rata la rata de un viento la cola por dios que barbaridad la gente es mala disculpenme perdone que les robe un minuto este tiempo para variar aunque no lo crean esta noche me siento honrado bueno hablando de eso hice un otro día en la nasa se malogra un satélite entonces se convoca a licitación que rica palabra se presenta un científico un alemán un francés un peruano entonces viene le dice al alemán cómo hace usted para darme el satélite de la nasa que está ahí bueno voy con un cuete y lo arreglo y regreso eso cuánto me cuesta y el alemán le dice un millón de dólares que pasa el francés yo de aquí le pongo un rayo las y lo arreglo eso cuánto me cuesta y el francés le dice dos millones de dólares que pase el peruano dos millones dos millones cuánto me cobra usted para darme el satélite me dice el de la nasa tres millones de dólares tres millones porque un millón para ti un millón para mí y lo mandamos al tarado al alemán al espacio con un millón es el faenón y ahora hablando de faenón es el hombre de los mayores faenones de nuestra historia quien está pidiendo a don blady pero bueno pues este feliz de una noche como estas cuenten sus dedos yo feliz de verdad de estar en la base naval con Antauro están compartiendo claro estamos ahí nosotros charlas nocturnas me imagino conversamos tronchos no bueno recordando viejos tiempos quien no se ha fumado un porro como dijo el gran filósofo Ulises se metió Ulises y veía la Iliada, la Odisea y el Kraken el Kraken usted me entiende ¿no? y bueno pues ahí estamos pero no nada de corrupción de esas cosas yo recuerdo que era chiquitito estaba ahí y la profesora me dice alumno bladito ¿cuánto es cinco por ocho? cinco por ocho, veinte para ti y veinte para mí así es la situación mi pasada de año calladito ya está tranquilo por ahora hasta que saque mi próximo libro nada más ah está escribiendo claro escribiendo su libro dice que son más fáciles de escribir que de leer ah si sobre todo eso está gracioso tranquila cuya sea donde vives con cuidado con cuidado ¿con qué personaje te despides? ¿con cuál? no se lo que ustedes quieran además despide el programa si tú despide el programa Antao de todos están pidiendo el tronco si ya me vengué ya bueno simplemente para decirles que a la droga sí sí pásame rápido rápido si no no me sale el personaje ahí está ahora me siento bien bueno no se esperan siempre entrometidas aquí con mi amiga Patricia y con Marisa que también tuvieron su época y ahora se hacen las angustias ya saben y el cártel del humor minutos antes las ocho todos los domingos por ATV gracias chicas no a nadie hacia el otro miércoles chau chau no a nadie ¡Gracias!